Y tenemos una invitada muy especial. Vamos hablando de un tema polémico. Ella es Jenny Dador, ustedes la conocen, ha trabajado en televisión, también en radio, y es directora del movimiento Manuela Ramos en este momento. Estamos debatiendo en el Perú sobre el aborto. Y estamos debatiendo, creo yo, de una forma muy frívola y a veces muy tonta, de un asunto muy grave, que merece tal vez un tratamiento más integral del que se le está dando. Los movimientos feministas, y en especial Manuela Ramos, tienen una posición sobre este tema. Es probable que ustedes no la compartan, y yo tampoco, pero es bueno escucharlo. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María, y buenos días a las amigas y amigos que nos están escuchando en Radio Capital. Háblenos un poco de la posición que tiene la institución que usted diría. Bueno, Manuela Ramos es una organización feminista, y al igual que otras compañeras y organizaciones que existen en el país, tenemos una propuesta política respecto a la vigencia de los derechos humanos de las mujeres. En ese sentido, cuando nosotras abordamos el tema del aborto, estamos planteándolo también en el marco de los derechos humanos, y entonces reconocemos la existencia y la protección de la vida del concebido frente a los otros derechos que también tiene la mujer, como la vida, la salud, la integridad, etc. Y en ese sentido pensamos que hay un conflicto de derechos, y que el Estado, vía una legislación o las políticas públicas, tiene que resolver ese conflicto, pero no puede eludirlo, como ha venido haciendo hasta ahora. ¿Cuándo se presenta el conflicto? Podemos mirarlo en el sistema abierto, digamos, históricamente los países en el mundo han tenido como dos caminos o dos opciones para abordar este tema. Una cosa que llaman el sistema de plazos, y es que aquellas legislaciones donde, por ejemplo, se dice, bueno, la vida del concebido se va a proteger a partir de la segunda semana o los tres meses. Por debajo de eso, cualquier mujer tiene el derecho a acudir a un servicio de salud y solicitar un aborto, sin que el Estado le pregunte cuál es su razón. Ese es el sistema más abierto. Y el otro sistema es el sistema de indicaciones o de causales, que es el que en realidad está mayoritariamente en la región de América Latina y el Caribe. Es decir que, en principio, se protege la vida y está prohibido el aborto. Y el Estado reconoce que en determinadas circunstancias graves, las mujeres van a poder acceder a un aborto, como, por ejemplo, el caso peruano, donde solo se reconoce esta posibilidad para el aborto terapéutico. Desde 1928, por si acaso. Además. Una pregunta. ¿Cuál es la posición de Manuela Ramos? La posición de Manuela es que deberíamos ir hacia un sistema, nuestra posición principista, ¿no? Es que deberíamos ir hacia un sistema de plazos. Pero, reconociendo la realidad nacional, histórica, jurídica, cultural, pensamos que podemos caminar transitoriamente vía un sistema de indicaciones. Así como en ese momento, y desde 1928 a 1924, está permitido el aborto terapéutico, consideramos que es fundamental en ese momento abordar el caso de las mujeres víctimas de violencia sexual. Vamos a hablar, para que la gente entienda, ¿qué cosa es el aborto terapéutico? El aborto terapéutico es aquel que está permitido cuando la vida de la mujer gestante o la salud, puede ser cualquiera de las dos, ¿no? Corre peligro si tiene que culminar su embarazo. Bajo esa circunstancia, la legislación peruana le permite a las mujeres decidir por un aborto o continuar el embarazo asumiendo el riesgo de que puede morir. Y esto tiene que ser en un servicio médico, con una junta, etc. Y ahí está pendiente, hay un protocolo. Claro, entonces ahí tenemos claramente un conflicto entre la protección de dos vidas. Así es. La vida de la madre y la vida del que está por nacer, cuando una de ellas puede perderse inevitablemente. ¿Ok? Tiene que haber una causal así de grave. Es decir, la madre va a morir. O afectar gravemente su salud. Bueno, claro, es una secuela permanente, etc. Entonces, esa es la situación. Que es una situación excepcional. Extrema. Extrema. Muy rara. Muy bien. Hasta ahí estamos claros. Ahora bien, la legislación peruana actualmente establece una pena diminuta, en realidad, para la mujer que aborta. La mujer que aborta tiene como pena máxima seis meses de prisión. Hoy, en el código penal. Dos años. No, seis meses. Seis meses tienden, algunas, tiene de seis. Perdón, tiene de seis meses a dos años. Salvo aquellos casos de abortos atenuados, que es justamente el aborto cuando uno embarazo es producto de una violación, y entonces la pena es de tres meses. Más chiquita todavía. Más chiquita todavía. Bueno, ok. Seis meses mínimas, dos años máxima, con atenuante cuando ha sido por violación. Muy bien. Entonces, en realidad, si uno va a Santa Mónica, no hay ninguna mujer procesada por aborto. Ni una. Que quede claro. Si hay personas procesadas, ojo, por causar la muerte de una mujer durante un aborto, si hay personas procesadas por causar abortos por mujeres que han abortado, no hay procesadas por el Ministerio Público, ni sentenciadas, encauzadas en Santa Mónica en este momento. ¿Ok? Entonces, hay que tener eso en contexto también. Pero, el hecho de que exista una tipificación en el Código Penal y una sanción, aunque sea simbólica, de tres meses, y que en la práctica no se le abra proceso a ninguna de esas mujeres, igual, para poder conseguir un aborto, significa, yo sé que estoy haciendo algo ilegal, entonces significa que tengo que acudir. Si voy a acudir a un servicio médico, voy a tener que pagar por ese servicio, mucho más de lo que normalmente pagaría por cualquier otra consulta, porque además el médico se está jugando la licencia, ¿no es cierto? Y esto marca también una diferenciación y una situación discriminatoria, dependiendo del nivel socioeconómico de las mujeres. Las que tenemos algún recurso, podemos abortar tranquilamente en la consultorio de nuestro médico de cabecera, en la clínica o fuera del país. Y las otras mujeres que no tienen acceso son las que en realidad se mueren y van a formar las estadísticas de la muerte materna en un 20%. El aborto alimenta la estadística de muerte materna en el Perú. Ahora, muy bien. Nadie sabe en realidad cuántos abortos se hacen porque, claro, son clandestinos. Ustedes calculan que son 400 mil, podrían ser más, podrían ser menos, no lo sabemos. Hay una fórmula estadística que se aplica en base al número de abortos complicados, que son aquellos que sí llegan a los servicios médicos, ¿no es cierto? Entonces, estadísticamente se aplica una fórmula de aproximación. Entonces, el número de camas ocupadas por estos abortos complicados se multiplica por siete y se le aplica también un exponencial y eso te da un aproximado, no es una cifra real. Y bueno, más o menos jugamos con eso, ¿no? Pero ustedes calculan que son 400 mil. Sí, entre 320 mil y 400 mil al año. Al año. Muy bien. ¿Cuál indica también que los servicios de planificación familiar en el Perú funcionan muy mal? Porque el aborto no puede ser un método de planificación familiar. No lo es, pero en la práctica lo está haciendo. Y no puede ser tampoco que hayan 400 mil violadas, pues. No, es que no todas son de violación. Por eso. A ver, de acuerdo, por ejemplo, la ENDES, que es una encuesta nacional que se aplica de salud, que la aplica el INEI, pero es una encuesta de prevalencia, o sea que te vota aproximadamente, ¿ya? Entonces, en el caso de violación sexual, para Perú hay un 10% de mujeres casadas que declaran violación del cónyuge. Ojo, ah. Esa encuesta no te cubre las que no están casadas. Y además que el hecho de declarar, además, la violación dentro del matrimonio es mucho más estigmatizante, o sea, el registro va a ser mayor. Y si eso lo multiplicas por el número de mujeres, tratas de netear ese 10%, el número de cabecitas de mujeres, te sale como unas 700 mil. Yo entiendo su perspectiva de protección a los derechos de la mujer, pero las personas que lo están escuchando dicen... ¿Qué pasa con el concebido? ¿Qué pasa con el concebido? Así es. O sea, acá hay una persona, desde el punto de vista constitucional peruano, y desde un punto de vista moral, si usted quiere, que de repente no es importante y relevante para quien no tenga esa visión moral, pero, digamos, para mí sí. Hay una persona, y esta persona tiene derechos. Y estas personas, por nacer, pueden ser mujeres también. No, si los hombres también queremos que nazcan. Claro, claro, ¿no? Es decir, mujeres también que tienen derechos. Entonces, ¿por qué tenemos que escoger entre el derecho de la mujer y el derecho del niño, si ambos tienen derecho? Si la mujer no quiere que le haga al niño, lo puede dar en adopción, pero no tiene derecho a desaparecerlo, a eliminarlo. Es como las soluciones fáciles, es como decir, pena de muerte para los violadores, facilísimo. ¿No es cierto? Repite un tiro y ya está, listo, se acabó, no tienes que parar la comida, mantener una poste, ya está. Muerto el perro, muerto la rabia, como dicen, se acabó. ¿No? Fácil, barato, económico. Pero no es lo moralmente correcto. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer que el Estado, porque yo entiendo, yo estoy de acuerdo con usted. Entonces, lo que te lo damos por completo, que sea cada persona la que resuelva. Claro. Es que yo creo que... Pero es un tema moral. Sí, yo reconozco que hay un tema moral. Y creo que por eso, o sea, si el Estado abre determinadas causales o permite el aborto en determinados casos, no significa que entonces las mujeres van a estar obligadas a abortar. Cada mujer decidirá en su fuero íntimo si va o no a coger esa causal. ¿No? Porque ahora... Pero además las causales, doctora, son imposibles de probar. ¿Qué puedo decir? Es facilísimo. Me han violado. O hijita, pero no puedo probarlo. ¿Y quién fue? No me acuerdo. Era puro ida de noche. Entonces, todas han sido violadas, pues. La experiencia que tenemos en los países de América Latina, donde existe esa posibilidad de abortar invocando un embarazo por violación, no ha operado así. Existe en Argentina, existe en Bolivia, existe en México, existe en Colombia y Ecuador. Pero, pues, digamos, es facilísimo mentir. Es fácil, pero... La causal no puede ser verificable. Está bien, pero no... A ver, perdóname un segundo, pero no por carecer por un mecanismo de prueba vamos a anular la posibilidad de encontrar una salida. Tendríamos que ponernos ingeniosas y pensar en alguna posibilidad, ya sea vía denuncia policial, vía... Pero si el caso de México era vía, se denuncia a nivel del Ministerio Público, donde se inicia la investigación. Obviamente, no estamos hablando de casos que duran seis años, como en el Perú, ¿no? Porque si no ya no vas a abortar, tu hijo tiene 15 años. Exactamente. O sea, si se hace es un procedimiento por violación, pasan años. Sí, tendría que ser un indagatorio preliminar. Claro. Entonces, yo digo, sí, pues, me violaron. Bueno, yo tengo permiso del Estado para abortar. Y siendo un acto inmoral, pero ya es decisión de la persona. Bueno, ya lo sé, pero la pregunta es acá, ¿por qué el Estado tiene que...? O sea, yo entiendo, por ejemplo, en el Perú, el consumo de drogas no está penalizado. No, claro. Es un atentado contra la salud, sí, pero cada persona decide... ¿El Estado debe promover el consumo de drogas? No, pero en este caso, el Estado no debe promover el aborto, el Estado debe promover la información, el acceso a métodos anticonceptivos. Pero, mira, el acceso a métodos anticonceptivos es bien bajo en muchos lugares. Encima, teníamos anticoncepción oral de emergencia, ya no tenemos. Se venden las farmacias, pero siempre está diferenciando entre las mujeres que tienen dinero y no. Entonces, no tienes acceso a métodos, está restringido. Te embarazas y tampoco tienes la otra opción. Entonces, es como que te prohíben el antes y te prohíben el después. O sea, lo único que debería es no tener sexo. Perdóname. Si te embarazas, ya pasaste el... Es como si el niño hubiera nacido. No, porque, a ver, yo entiendo... Si el niño nace... Ya no, no, pues, si no hubiera nacido. Ya, pues, lo mato y se acabó. Pues, María, no ha nacido, porque jurídicamente... Yo entiendo que hay un tema moral, pero jurídicamente, también, el mundo jurídico está lleno de conflictos de derechos y de intereses. Y las y los abogados, históricamente, defendemos, ¿no es cierto?, y hacemos ponderación de derechos y todo el tiempo decidimos entre uno y otro, maximizando siempre la realización de algún derecho sobre el otro. En todos los países, jurídicamente, el Tribunal Constitucional colombiano tiene, además, un desarrollo de esa sentencia en ese caso. Se pondera un derecho y el otro. Se pondera la vida del concebido con la vida de la mujer. ¿Qué derechos están afectando en uno y en otro caso? En el caso de la violación sexual, a la mujer se están afectando el derecho a la autonomía, el derecho a la libertad, el derecho a la salud, el derecho a la salud sexual y reproductiva, el derecho a la vida digna, etc., versus la vida del concebido. Y todos los derechos que usted acaba de mencionar, porque si no tienes vida, has perdido todos esos derechos. Pero la vida, es que la vida hoy en día tampoco, en el mundo jurídico, no es un derecho absoluto. Pero es probablemente el derecho más importante. Es el más importante, porque si no nos vamos a... La vida, la libertad es el que sigue y el tercero sería la propiedad. Y la libertad, qué importante, porque esta mujer, o sea, tiene un embarazo impuesto. Pero la ponderación de derechos, la vida frente a la libertad, manda a la vida. Pero no necesariamente cuando la vida es una vida potencial. Tú puedes una vida que ya es. No, es que ya es. Es vida, pero no, o sea... Esa es la discusión de fondo, pues, si ya es... Es vida, pero no es persona, jurídicamente no es persona. No, si es persona. Es sujeto de derechos para lo que le beneficie. Salvo cuestiones patrimoniales. Claro. Si yo tengo un conce... Pero, ¿por qué? Si somos tan liberales, deberíamos darle herencia al concebido. Sí, claro que tiene herencia. No tiene herencia. Tiene que nacer. Por eso, pues. No, pero, ¿qué pasa si yo soy embarazada, mato a mi marido, el feto hereda a mi marido y luego cierro con todo? Luego mato al feto también y me quedo con todo, porque yo heredo de mi feto. ¿No es cierto? De mi concebido. Claro. Pero, ¿por qué al concebido no le damos derechos económicos? Pues sí los tiene. No los tiene, tiene que nacer. Pero, obviamente, pero si usted lo mata ya lo nace, pues. No, pero no tiene ningún derecho. No, pero igual. O sea, por ejemplo, el aborto tiene una pena mínima. El infanticidio tiene una pena de dos años, tres años. El homicidio de alguien que haya nacido tiene una pena de quince años. Quiere decir que jurídicamente hay una diferenciación de la vida en formación progresiva. Entonces, seamos coherentes en el sistema jurídico. Si quiere darle el mismo valor a todo, pongamos quince años de pena para todo. Consideramos que el aborto es un homicidio, que el infanticidio o la muerte del niño dentro de los cuarenta días después del parto, tiene el mismo valor y tengamos un sistema coherente. Lo que pasa es que en el infanticidio hay un tema del estado corporal de la mujer, que es atenuante. Entonces, no, no, no. Que no sea revisado, ¿no? En realidad. Es bien revisable. Claro, pero en fin. El estado corporal es un estado atenuante porque la mujer pierde conciencia de sus actos. Entonces, efectivamente, sí, pues es la razón de que está en el Podido Penal. Entonces, no se puede comparar el infanticidio con el asesinato porque no hay estado corporal. Pero no podríamos ir en cáncer de relación, con el estrés postraumático, por ejemplo, en el conflicto armado. No, no, por supuesto. Y además se entiende y hay una gran compasión por una persona que está bajo un estrés espantoso. Por eso yo creo que no deben ir presas. Totalmente de acuerdo. No deben ir presas porque no es una solución, además, al problema. Estamos hablando del aborto y vamos a escuchar al público porque es un tema, por supuesto, donde todos tienen algo que decir. Jerónimo Centulón es un chico que ha escrito hoy día sobre el tema en Diario 16, una columna que se llama Hipocresía. Y dice algo así como, nadie piensa en las consideraciones legales antes de abortar. Hay otras consideraciones. Algo así como, está bien o está mal. Lo que estoy haciendo es correcto o es incorrecto. Pero nadie dice, ¿es legal o es ilegal? Porque evidentemente, en la práctica, nadie va a ir a preso. Bueno, vamos a conversar con el público. 12 y 39, le pido que por favor se pongan los auriculares porque si no, no escuchamos nada. Al 12 y 39. ¿Aló? Sí, buenas tardes, Rosa María. Hola, Luisa de Barranco. Luisa de Barranco, la escuchamos. Bueno, yo estoy en contra por dos motivos. Uno, porque desde el momento que hay vida para mí ya es un asesinato. Y otra porque la mujer que desea abortar no está completamente lúcida. Está pasando por un momento transitorio del cual después se arrepiente. Y esto yo lo he visto en muchas personas y muy cerca mío, inclusive, digamos, le voy a dar una muestra así rápida. Mi mamá quería, estaba pasando una etapa difícil, económica, y también de, tenía, etapa de que podía divorciarse. Entonces, justo quedó embarazada. Entonces, tomó cosas y todo, quiso abortar y por la gracia de Dios, la niña no murió. Bueno, entonces, este, pero al año se puso gravísima y quiso, la niña de un año iba a morir. Entonces, la señora que quiso abortar estaba desesperada por salvarla. O sea, había sido un momento transitorio. Y en muchos casos ha pasado lo mismo. El quiso, estuvo desesperada por salvarle la vida y por un milagro de la Virgen, la niña, porque estuvo desahuciada, lo contrató a un montón de médicos para salvarla y todos le decían que está desahuciada, que va a morir. Porque tenía una fiebre santísima. Entonces, le pidió un milagro a la Virgen y la salvó. Después que ella había querido abortar. Entonces, por un milagro de la Virgen, esta niña se salvó. Muy bien, Luisa. Al final, esta persona, la que iba a matar la niña, fue la que siempre le apoyó. Porque ella quedó viuda, le apoyó económicamente, cuidó de ella hasta sus últimos días. Muy bien, señora Luisa. Muchas gracias por su testimonio. Vamos con la siguiente llamada. ¿Aló? ¿Aló? Sí, señora, la escuchamos. Mire, yo estaba escuchando comentarios y de todas las radias y todo, ¿no? Pero no me enfocado a lo más grave. Yo le voy a describir una escena, ¿ya? Sobre la alegración de la droga y del aborto. Ya, le escribo una escena, ¿ya? Yo tengo dos hijos, ¿ya? Tengo un hijo de 14 años, ¿ya? Que por supuesto se mete a su cuarto, está con el internet, el videojuego y todo, ¿ya? Y bueno, pues, yo entro al cuarto y lo encuentro fumándose un troncho. Pero tengo otro hijito que de 3, 6 años. Entonces yo, me digo, uy, ¿pero qué estás haciendo? Con todo el humo y todo. ¿Cómo haces eso de tu hermanito? Mira, mi hija, déjate cosas, ya todo ilegal, que me vengas en las claves, ¿sabes? Bueno, ya, otra escena, otra escena. Tengo una hija, ya de 13 o 14 años, ya. Entonces, colegial. Entonces, en la mañana, voy al cuarto, no voy a ir al colegio. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué no? No, hoy día tengo que dejar urgente de ir al colegio. ¿Por qué? ¿Pero qué? No, tengo que ir a abortar. Ah, y por si acaso, voy a faltar dos días más. Esa es la realidad que se va a dar, o sea, la pérdida total de autoridad de los padres con los niños o adolescentes. Acá no se trata de un adulto que quiera abortar o de un adulto que quiera tomar drogas. Se trata de los niños que ya están consumiendo drogas de los 8 años o las niñas que están con relaciones y saliendo en estado. Eso es lo que quiero yo advertir. Muy bien, muchas gracias. Solo para su información, porque hay un aspecto en que no está informada, el consumo de drogas no es ilegal en el Perú. Desde hace muchísimo tiempo no es ilegal. Usted me dirá, pero eso es un disparate si la comercialización es ilegal. Nosotros tuvimos este famoso debate con el alcalde Sierra de Surquillo, que él vino acá con 20 gramos de marihuana, ¿te acuerdas? Que me decía, es ilegal, sí, es ilegal, nadie lo puede detener. Eso es verdad, pero esa es la legislación vigente, no hay ninguna reforma, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque se calcula más o menos, Cedro calcula que hay 100.000 consumidores activos de drogas en el Perú de sustancias ilícitas. Y imagínense ustedes si los tuvieran que meter a la cárcel. La población penal total del Perú está en 45.000 presos. Entonces imagínense ustedes que tuvieran que meter a la cárcel a todo aquel que consume drogas. Serían... ya las cárceles asesinadas del Perú hay que multiplicarlas por tres. ¿No es cierto? Pasaríamos a 100.000 establecimientos penitenciarios de gente que consume droga. Entonces, lo que te está diciendo la realidad es que esa no es la solución. Lo que tienes que hacer es que la gente no consuma drogas. Tienes que hacer que la gente no aborte. Una chica de 14 años no puede abortar. Porque en primer lugar, y en casi ninguna parte del mundo, tiene que tener consentimiento de sus padres porque es menor de edad, para empezar. Pero bueno, doctora, vamos a escuchar un poquito más de preguntas. ¿Aló? 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 ¿Buenos días? Así es, le escuchamos. Este... yo, mi opinión es que depende de la situación que haya aborto. Hay violencia, por ejemplo, supongamos, ¿no? Que sea un muchacho de mal de vida, o así haya una niña que sea menor de edad, que lo violen entre varios. ¿Usted cree que ese niño pueda no ser bien? No, la pregunta es, ¿qué culpa tiene el niño? O sea, lo que han hecho esos hombres es malo. Es malo, tiene que ser sancionado y probablemente deban ser ir a la cárcel. Y ellos sí, porque no pueden hacerle eso a esa niña, a esa mujer. Pero la pregunta que todos hacen es, ya, ¿y la criatura que está por nacer tiene culpa de algo? No, no tiene culpa. No tiene culpa. No tiene culpa. Pero también no... sería traumático también para la chica. Sí, por supuesto, por supuesto. Es entendible. Muchísimas gracias por su opinión. Vamos con la siguiente llamada. ¿Aló? 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 Sí, señora, buenas. Buenas, un caballero. Buenas. Bueno, buenos días o buenas tardes, creo ya, ¿no? Buenas tardes, sí, lo escuchamos. Bueno, este... Solo un comentario inicial. Creo que entendí el mensaje de la señora anterior que hablaba sobre los casos de dos niños en supuestos de droga y de aborto. Yo creo que la señora más decía, y debe entenderse por el asunto, que hay una ley que lo ampara. Y ya los padres como que salimos sobrando, ¿no? Creo que por ahí va el asunto. No sale sobrando, porque el niño que consume drogas está bajo la patria potestad de su padre. ¿Y un jovencito de 18, perdón, un joven hijo también de 18 años? Sí, si consume drogas y ya es libre es adulto. Ya, ahí viene el problema. No, el papá le puede decir a mi hijito, te vas de mi casa. Pero la ley lo ampara, pues. No, la ley no lo ampara. Si vamos a despenalizar la droga, señora... No, ya está despenalizada, hace años. Escúchame, está bien, está despenalizada. Está despenalizada en el sentido del consumo, ¿no? Por eso, pues. Ya, pero si se le va a dar la ley, que, ¿cómo se llama? Una ley en la cual se libera totalmente, en el sentido de que el padre ya prácticamente no tiene ni siquiera opción a hacer nada, entonces viene el problema. No, y eso nadie lo ha planteado. Los menores de 18 años están bajo la patria potestad de sus padres. Estamos en el Perú, señor. No, no, pero... No sabemos cómo sacarle provecho a la ley. Pero, a ver, volvemos a empezar, ¿ya? Porque creo que no me está entendiendo bien. 12 y 47. Muchas gracias por su llamada. Volvemos a empezar. Los niños están bajo la patria potestad de sus padres. Los niños son todos aquellos menores de 18 años. Una vez que una persona cumple 18 años y tiene DNI, y no sigue con éxito una profesión o oficio, su padre no tiene por qué mantenerlo. Si es un chico que a usted le roba las cosas para drogarse, lo puede echar a su casa. Es una solución, no lo sé. Pero eso puede pasar. No está obligado, con una persona que consume drogas, a tenerlo en su casa. No está obligado. ¿Ok? Y esa es una decisión personal de esa persona. El consumo de drogas no tiene pena en el Perú. No ahora ni en el futuro. Hace décadas. ¿Verdad? Que no tiene... No tiene... No tiene... No tiene sanción. Ya les expliqué, porque tendrías que meter, en este momento, a 100.000 personas a la cárcel. ¿Dónde los metes? Entonces, no hay ninguna pérdida de autoridad de los padres. Lo que se está proponiendo, y no es el tema de otro, porque estamos hablando de aborto, es que en el mundo, no en el Perú, en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, se despenalice la comercialización de drogas. Toda la cadena del tráfico. Pero no en el Perú, porque si lo hacemos solos, pues es ridículo, no, no, no consigues nada. Tiene que ser todo el planeta. Y como todo el planeta no se ha puesto de acuerdo, eso no va a suceder, pues. Eso es algo que se tiene que discutir a nivel de la ONU, no solamente del Perú. Bueno, ¿qué le han aparecido en los comentarios de nuestro público? A ver, yo creo que hay de todo un poco así variado y diverso como es la vida, ¿no? Entonces, nosotros estamos discutiendo, claro, sobre cosas más macro, sobre normas, sobre políticas públicas. Entonces, es importante siempre tener en cuenta que estas políticas o estas normas, lo que van a hacer es justamente darle a las personas un marco o un sombrero bien grande. Dentro de ese sombrero está la libertad de cada quien para poder tomar decisiones y elecciones, ¿no? Me parece muy valiente el testimonio de la señora también, parte de una experiencia personal, haber tomado en algún momento una decisión de un aborto, luego no hacerlo, y luego que la vida te confronta, ¿no? Es que es una experiencia muy rica para cada una de las personas. Y en los otros casos, cuando se plantea el tema de las drogas y todo lo demás, bueno, yo creo que tú lo has explicado muy bien y me parece también bien importante porque sí creo que hay mucha confusión en el país y en la opinión pública, ¿no? Se confunde mucho. Se mezclan las cosas. Se mezclan las cosas y es importante considerar que efectivamente el consumo no está penalizado, pero eso no significa que nosotros como padres o como madres no tengamos autoridad sobre nuestros hijos para corregirlos, ¿no? O para dejar que estos hagan lo que les den en cuenta regaladamente, ¿no? Entonces, sí hay un control sobre ellos. Igual en el caso de la señora, respecto a esta situación de una adolescente o de una chica violada por varios sujetos, aunque parezca un caso extremo, es bastante común también en el país, ¿no? Y ella efectivamente decía, bueno, ella reiteraba, es mi opinión, es su sentir. Sí, lo reconoce que hay una vida, pero también reconoce que hay una vida de esta mujer potencialmente dañada y que muchas veces este producto, este hijo de esta violación, le recuerda a ella permanentemente, ¿no? Este, justamente el hecho probioso, la imposición, es una maternidad impuesta. Sí, claro. Como sucedió, por ejemplo, durante el conflicto armado interno, ¿no? Que hemos tenido y no había esa posibilidad y hay estudios en el campo de la salud mental, que no es lo mío, yo soy abogada, pero que también te dicen lo difícil que es el vínculo entre estas mujeres madres que son, cuyos hijos son producto de una violación, ¿no? Hay incluso la forma de ejercer la maternidad, hay desapego, no hay cuidado, los niños se enferman más en las primeras edades, etc., ¿no? Entonces creo que en realidad nosotros insistimos en una propuesta de ampliar este marco y siempre considerar la posibilidad de elección que debería tener una mujer. Y lo otro es que ya en el caso peruano, desde el 2009, el Parlamento aprobó, vía la comisión revisora del Código Penal, aprobó que la figura que también tendría que despenalizarse es el aborto en los casos de violación sexual. Claro, pero no se incorporó. No, se ha aprobado y el Código, como es una comisión que revisa todo el Código Penal, recién se ha entregado, ahora a fines de año, al terminar esta legislatura, se ha entregado el trabajo de esa comisión, que debe ir al Pleno para ser discutido. Claro, pero una cosa es despenalizar y otra cosa es promover. No, no tiene nada que ver. O sea, el Estado tiene que tener políticas responsables. O sea, promoción tiene que ver con información, acceso a metodologías, pero no promover abortos, sino promover... Claro, pero si yo despenalizo el aborto por violación, entonces tengo que ofrecerlo en mi servicio de salud. Tienes que ofrecerlo en el servicio de salud, porque de lo contrario sigues manteniendo la discriminación entre las mujeres con recursos y las mujeres pobres. Entonces, ahí tenemos un problema. Pero ofrecer el servicio no es promoverlo. Ya sé, pero estás promoviendo el aborto. No, pues. A ver, si yo ofrezco antirretrovirales para las personas que viven con VIH, no estoy promoviendo que la gente se oferra para que llegue al servicio. Ya, pero ya es una solución a una enfermedad. Pero estoy promoviendo que no tengan relaciones sexuales promiscuas para no expandir la epidemia. Eso sí lo puedo hacer. Pero digamos, en este caso, volvemos al tema del inicio. Tengo que optar entre dos bienes. ¿Ok? Tú lo que puedes decir es que esa mujer no debe ir presa. Ni en el caso de violación, ni en el caso en que no haya violación. Ya, tú estás planteando una figura similar a la del consumo de drogas. Legalizar el consumo, o sea, en el sentido de que no hay una penalización. Exactamente. No se va a ver expuesta a eso. Porque no hay sanción. Pero no ofrecer los servicios del Estado. Claro, yo no te ofrezco droga, pues. Ya, esa es otra posición. Está bien. Comprendo lo que lo entiendes, es una posición intermedia también en algunos países. Claro. Nosotras ahí, frente a eso, decimos que nos parece que igual dejamos sin resolver el problema para aquellas mujeres que no tienen recursos. Tenemos que ver una alternativa. Claro, pero el Estado lo que le está diciendo a las mujeres es, mira, nosotros consideramos que esto es inmoral. Es como el adulterio. Pero resuélvelo tú. Es como el adulterio. Que dejó de ser delitos de 1991. Así es. El adulterio no es delito en el Perú. No, pues. Es feo, nada más. Es feo, es horrible, es inmoral, por supuesto. Hace daño, causa tragedias familiares, es espantoso, hay problemas psicológicos, de todo lo que tú quieras. Pero no es delito. ¿Está mal? Por supuesto que está mal. Pero no es delito. Entonces, esa es la discusión que deberíamos tener. Porque a mí, digamos, lo que el Estado diga sobre la moral finalmente es una cuestión absolutamente individual. Hace eso. Pero lo que el Estado diga sobre una política pública es otra cosa. ¿No es cierto? Entonces, esa es la discusión de fondo. ¿Qué es lo que el Estado tiene que decir? ¿Inmoral va a ser para mí y para todos los que creemos que es inmoral? Y no lo vamos a hacer. Pero, desde el punto de vista del Estado, ¿no es cierto? Es qué es lo que les toca al Estado frente a esto. Meter presas a las personas que hacen esto. De ninguna manera. Muy bien. La respuesta es no. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la respuesta es no solo por un tema de cárcel, ¿no? No solo porque tendríamos 400.000 mujeres en la cárcel, sino porque en realidad se funda un hecho injusto, ¿no? O sea, porque hay un tema, como dijo la señora, que nos llamó de compasión. De compasión. De compasión. Nadie llega a un aborto fácilmente ni saltando en una pata. Patalero, lero, me voy a abortar. O sea, el caso de la señora que decía, al día sí, no voy dos días al colegio tampoco. No es así. No es así. Siempre es una decisión muy difícil para las mujeres. Muy difícil, muy complicada. Es un momento de desesperación. Así es. Del cual además te vas a arrepentir probablemente. Muchas, no todas, algunas sí. Serpienten. En fin. Entonces, es un momento trágico para una persona. No es un momento de gran alegría y felicidad. Entonces, este... No sé. Yo tengo un ejemplo bíblico sobre el tema del aborto. ¿Verdad? No sé, sí. A ver, yo no soy creyente, pero si quieres colocarlo... Sobre el tema del adulterio, en realidad. Del adulterio. Y de las penas por el adulterio. No sé si ustedes recuerdan el pasaje de la Biblia de la mujer adultera. ¿No es cierto? Cristo está a punto de observar una lapidación de una mujer adultera. En el adulterio estaba penado, es decir, tenía una sanción penal. La sanción penal era la lapidación. Es decir, a la mujer la agarraban a pedradas y la mataban a pedradas. Como pasa todavía en algunos países. En algunos países musulmanes. Muy bien. Entonces, la pena era la lapidación. Había una sanción penal, sí. Había un Estado que le imponía, sí. Cristo le dice a la mujer, ¡ay qué bueno que eres adultera! No. Dice, quien esté libre es pecado, que tiene la primera piedra. Todos se van. Media vuelta. Media vuelta. Pero le dice a ella, anda a tu casa y no peques más. O sea, lo que has hecho está mal. Pero no merece ser lapidada. Yo creo que en el caso del aborto funciona una cosa parecida, igual que en el adulterio. No merece ser metida a la cárcel. Pero lo que has hecho está mal. Ese es el mensaje que tiene que llegar. Interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Bueno, en realidad era leíble que si no recoge justamente las vivencias en un determinado momento. Pero que reflejan situaciones. Claro, porque pudo haberse parado Cristo y decir que la lapiden. Claro, pero por pecadora. Pero mira, qué interesante que lo coloques porque también eso nos lleva a otro lado que generalmente se nos escapa cuando hablamos del aborto. ¿Dónde están los engendradores? Porque el aborto termina siendo un problema de las mujeres. Sí, lamentablemente. Están absolutamente solas. Solas en una situación terrible. 12 y 58. Tenemos un par de llamadas más. ¿Aló? ¿Aló, señorita? ¿Aló? ¿Cómo estás, Rosa María? Sí. Quisiera opinar. Yo no estoy totalmente que se penalice el aborto. Lo digo porque yo en mi juventud he tenido relaciones con chicas. Y mis amigos en mi grupo han tenido. Y han cometido ese error por no usar de repente un preservativo o la vergüenza de hablar a un padre, ¿no? Decirle cómo hacer eso. Y creo que además el tema es educativo, ¿no? Y tener un hijo a estas alturas, como está la situación mundial, ¿no? Está muy superpoblado, ¿no? Entonces debería tener un poquito más de consideración. Y creo que el Estado es católico y ya el mundo está cambiando. El mundo es más abierto. El Estado peruano no es católico. La Constitución señala que el Estado es laico. Pero laico no quiere decir que bajo esos términos, ¿no? No es católico. No es católico. O sea, le presta la colaboración a la Iglesia Católica. Además tiene un concordato con la Iglesia Católica que reconoce esa relación. Por propio interés de la Iglesia Católica, además. Que no quiere estados confesionales. Los estados confesionales prácticamente no existen en el mundo. Salvo en el mundo musulmán. Tenemos una llamada más. ¿Señito? Sí, la última. Ya antes de la una. Aló. Hola, Rosmaría. Sí, señor. Escuchamos. ¿Qué tal? Entiendo que tu ponente está preocupada por las mujeres que de alguna manera están en la distintiva de decidir si abortan o no. Y me parece bien. Pero me parece también que la señora, o la señorita Norte, está preocupada también porque el Estado informe bien a las mujeres que están en esta situación. Pero no han hablado nada acerca del sindrome post-aborto. De lo que habla la sociedad de psicología norteamericana. Que habla también la Academia Real de Obstetricia de Inglaterra. Que habla más o menos de un porcentaje del 70 o 60% de mujeres que terminan con problemas psiquiátricos después de un aborto. Entonces, yo no sé si es que eso es información irrelevante porque no veo en la página de Manuela Ramos que se habla al respecto. Y otro punto que quería tocar era, y el que lo que perezo a Rosmaría, que nos puedes aclarar si es que hacer de un delito se puede hacer un protocolo. ¿Cómo es lo que se planteó? Perdón, hacer un protocolo. Si es un delito, se puede hacer un protocolo porque el aborto sigue siendo delito a pesar de que no esté penado en ciertos casos. Claro, lo que pasa es que en el aborto terapéutico no es delito. Entonces sí tiene que haber un protocolo. Ese es el tema. Muy bien, muchas gracias por su llamada. Muchas gracias. Y vamos a la hora, pero nuestra invitada tiene que responder un chiquito. Ya, vamos. Magnesol, el sol de tu salud. Da la hora. Una en punto. Una en punto de la tarde. Magnesol es salud. Magnesol es prevención. Prevención es salud. Salud con Magnesol. Muy bien, y estamos aquí simplemente con unas respuestas más de nuestra invitada. A ver, a ver, bien cortito. En el caso de la última pregunta que nos hacían sobre los estudios psiquiátricos o el síndrome post-aborto en el caso de las mujeres, bueno, nosotros no tenemos información sobre ese tema colocado en nuestra página web porque en Manuela Ramos tenemos servicios jurídicos, no tenemos un servicio jurídico integral. Justamente una de las cosas que adolecemos nos encantaría tener es contar con psicólogos y psiquiatras para poder trabajar de manera integral con las víctimas de violencia sexual con las que trabajamos. Pero lamentablemente solo somos abogadas. Entonces, como no somos todistas, no podemos entrar a otras disciplinas y desde las cuales yo no puedo permitirme opinar sobre la psiquiatría o la... Conozco que hay estudios, sé. Y también creo que, me imagino que como cualquier otra decisión que toman las personas en la vida, pues algunas nos arrepentimos, otras no. Y será pues un conflicto con el que hay que agarrar en algunos casos. Respecto al Estado, sí, pues reitero lo que decía Rosa María, el Estado peruano es laico. Y es más, desde diciembre de este año hay una ley de desarrollo constitucional que es justamente la ley de igualdades, de igualdad de libertades religiosas o igualdad de credos, supuestamente, ¿no? Donde se reconoce ya de manera normativa la existencia de las otras religiones, el registro, el ministerio de justicia, etcétera, etcétera. Y el Estado, en ese sentido, no debe legislar de acuerdo a ningún precepto religioso, sino de acuerdo a la política de Estado. Y en el tema educativo, definitivamente es un tema de educación y de formación, de información previa, pero no debemos solamente cargar esto al Estado. Es una labor que también tenemos padres y madres. Muchas veces uno dice, ¡ay, que en el colegio le enseñen! No, o sea, no tenemos que entregar... El colegio lo va a hacer, por supuesto, pero nosotros no debemos confiar necesariamente en que el colegio va a asumir esa parte que son competencias nuestras también. Muy bien, muchísimas gracias a Yalín Dedor. ¡Dador! 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 Yalín Dedor, por directora de Manuela Ramos, por estar con nosotros. Hay mucho que decir en este tema, el debate no se agota. Creo que mi posición, porque hay que marcar a veces posición, ha quedado clara, yo estoy en contra del aborto, porque creo que es algo que es malo, que no le hace bien a nadie, ni al que van a hacerme a la madre, pero también creo que la mujer no debe ir presa por eso, porque no me parece justo. Y si no le parecía justo a Dios, ¿por qué me va a parecer justo? Menos a ella. Sí, no sé. Gracias. 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 Gracias.